Hola a todos, soy Agustina, la psicomotricista del instituto y hoy les vengo a traer un video para practicar el atado de cordones. Espero que estén todos bien, estén todos en su casa, lavándose bien las manos y entreteniéndose con la familia con todos los videos que les vamos mandando y las actividades. Vamos a empezar. Lo primero de todo es que si necesitan ayuda, mamá, papá o quien los esté ayudando, se tienen que poner atrás de ustedes para enseñarles así, atarse los cordones. Porque si les enseñamos al revés, van a poder aprender a atarse al revés. Vamos a empezar. Yo agarré un zapato mío para que ustedes lo puedan ver. Después vamos a esperar que nos manden alguna foto, algún video de ver cómo van practicando. Bueno, la primera parte va a ser el nudo del cordón, ¿sí? Para el nudo vamos a necesitar el cordón, las dos partes, ¿sí? Las vamos a cruzar y vieron que acá queda como un lugarcito. Van a tener que pasar una parte por ahí y agarrarla del otro lado. Y tiro. Vamos a ir de nuevo, vamos a practicar otra vez. Cruzamos y pasamos por ese lugar. ¿Sí? ¡Precioso! Ahora lo que van a tener que hacer es practicar el nudo varias veces, antes de seguir con la moña que ahora la vamos a aprender. Bueno, ahora, si ya sabemos hacer el nudo y nos sale bastante bien, podemos empezar a probar atar el cordón, hacer la moña, ¿sí? Hay dos formas de hacerlo. Entonces vamos a ir por la primera, ¿sí? Ya tenemos el nudo armado y tenemos las dos piolitas del cordón también. ¿Se acuerdan? Que en esta parte ya no usamos los finales del cordón. Las puntas no las tocamos, las dejamos. Hacemos una orejita y queda el cordón afuera. ¿Vieron? Y ahora giramos alrededor del dedo gordo. Miren cómo quedó. Y por ahí pasamos un pedacito de cordón y vemos que se va formando otra orejita. La agarramos, agarramos la primera orejita que vimos y apretamos. ¿Vieron cómo quedó? Vamos a intentarlo de nuevo. Lo desarmamos, ya tenemos el nudo hecho y vamos de nuevo. Tenemos una orejita, la pasamos alrededor del dedo, pasamos un pedacito por ese huequito y lo agarramos y agarramos la anterior. Miren. Y apretamos. Ahora vamos a intentar la otra forma, que quizás también la conozcan. Ustedes elijan cuál les queda mejor, cuál les queda más fácil o cuál también mamá, papá o quien los esté cuidando saben. ¿Sí? En esta tenemos, también no agarramos las puntitas, agarramos acá. Hacemos una orejita, después hacemos otra orejita, y en esas orejitas hacemos un nudo. Vamos de nuevo, más cerquita capaz. A mí me parece más fácil la primera, después me pueden contar. Una orejita, otra orejita, y le hacemos un nudo. Y apretamos. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ahora quiero que ustedes lo prueben, intenten armar primero el nudo, y después quizás la moña, y si pueden nos mandan alguna foto, algún video, de a ver cómo lo están haciendo y cómo les podemos ayudar. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!